¡Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a Meme Random! En concreto a Meme Random 470. ¡Vamos allá! ¡No me lo digas! ¡No, no, no lo digas! ¡No, no, no! ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡No lo digas, carnal! ¡No lo digas! ¡Amongous! ¡Cálmate, frío! ¡Que no nos dormimos con esas cosas que mire! También quieres un chingadazo, güey. Lo he pillado. Te lo acomodo, güey, ¿eh? Lo he pillado. ¿Te lo acomodo o qué? Te voy a madrear, güey. ¡Hazte miembro! Chicos, mi mujer me acaba de regañar porque hay mucho tráfico en la Ciudad de México. Asumí toda la culpa para terminar con la discusión rápido. Bien dicho. Como cuando... Chicos, me regañó de nuevo porque dice que echarme la culpa era una salida fácil. ¡Qué pedo! Que mejor propusiera... ¡Joder! Vale, pues una solución sería matar a todo el mundo. Empecemos por ti. ¡Tú es que quieres que haga! ¿Sabes cuál es la diferencia entre tu papá y el desodorante Rexona? Que Rexona nunca ha abandonado. Jamás, en ninguna ocasión te ha abandonado. Bro, la única imperfección de mi cara es mi cara. ¡Hala! Esa cara que te... ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué pedo, ese concha de su madre por animal! Bueno, no habrá segunda silla. Porque mi power... Pero al menos ahora sabe por qué Javascript es el mejor lenguaje de programación. La verdad es que está bastante guay. Lo utilizo 24 horas casi casi. Sí, de momento... Bueno... Mientras tanto, para ganar músculo, tienes que sorprender al músculo. Verás. ¿Está al revés? ¡Qué pedo! Pero si la tele estaba... ¿Aquí? No, no ha pasado nada. No se ha roto. No se ha roto. No se ha roto. Asaltó los bancos. Joder. ¿Qué? Mira ese potencial. Superar a mi ex. ¡Qué bueno! Bloquear a mi ex. ¡Uy, uy, uy, uy! Hablar mal de mi ex con todos. ¡Uy, uy! Hablar de mi ex mal con mi ex. Para que sus amigos se burlen de que anduvo con uno. ¡Brillante! ¡Es mi venganza, Spanky! ¡No! Ya ven, les dije... Les dije que olía acá. Pues sí, olía acá. Mientras tanto, en un museo. ¡Ah, la banda, no! ¡No, no, no! ¡Qué bueno! ¡Qué dolor! ¡Cómo no se me ha ocurrido a mí! Esto ya no es divertido, es triste. Yo quiero regalarle estos lentes que son para... Para gente que... ¿Sad moment? Me cago con mi papá. ¡Lo he visto! ¡Mariana! ¡Mandé! ¡Mariana! ¡Dime! ¡No es posible! ¿Qué? ¡No soy blanco, Mariana! ¡Soy negro! ¡No! ¡Yo prefiero las podgirls! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, sí! Vaya. Acabáis de llegar y os ha dejado embarazados. El señor Nicolás. Mejor conocido como Nico, el rico. Nico, te voy a matar. Cucaracha, porque hice gritar a tu mujer mejor que tú. Cada día más pasado. Mientras tanto, en el chat. Bro, ya conseguí novia. Madre, te conseguí un padrastro. Aguante. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Estás bien, es mi random. Te veo nervioso. De aquí, mire. ¡Suéltalo! 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 Va a perder todo el dinero, que sí, ¿no? No es una buena idea. ¡Sí le gusta! 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 Es que hay que ser súper imbécil. Hay que ser súper imbécil. ¿A quién se le ocurre meter dinero en un globo hinchable? Mierda, no he escuchado el meme. Salió azul. Baby shower. ¡Ay, ay, 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 chicos! ¡Ay, ay, ay! Aeropuerto. ¡No, no, no, no! ¡Soy el docente! ¿Eh? ¿Cómo pasa de tres centímetros a cinco centímetros? ¡Wow! ¡Espectacular! Team Sangre. ¡Espectacular! Espectacular, culera. No pedí la muralla china. ¡Qué miedo, tío! Tomar una caminata puede ayudar a combatir la depresión. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Donde ellos viven. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué elegancia la de Francia! Donde tú vives te pegan un tío. Oye, mira ese culazo. Por la broma. ¡Ay, ay, ay! ¡Basta de violencia! ¡No podemos estar en paz! Aquí filosofando. Una zanahoria es naranja. Pero una naranja no es zanahoria. ¡Qué profundo! Chicos, el fano del macho está muriendo. Si eres un verdadero machista, ¿no? ¡No, no, no, no! ¿Qué has dicho? ¡Apresar! ¡Apresar! ¡Es un apresar! Mientras tanto, en el Tok Tok. Genial. Salido del café. Sin segunda cita. Pero ella sabiendo las diferencias entre Taijutsu, Ninjutsu y Genjutsu. Necesito que alguien me las explique en los comentarios, por favor. Creo que me he perdido un poco. ¡Qué guapo el señor de la entrada! El monigote ese. Con la misma paciencia que ese pintor. Te dijeron que no aparcaras ahí y tú por mamón. Excepto. ¿Quién es? Es que de verdad, de verdad, nadie. ¿De verdad? ¿Me lo fulas? Dos. Hola, ¿qué es esto? Oye, ¿qué haces? ¿Acabas de tocar mis cuarzos? Sí, ¿sabes? Vale, no os lo vais a creer. Pero tengo exactamente... Bueno, tenía exactamente la misma piedra esa. Pero... Os juro que la misma. Pero me acaba de confirmar mi madre que la tiramos. Vaya. Lo siento por la niña. Yo no me debería reír porque la novia de mi tío es así. Solo 58. ¿Solo 58? 25 años y dos han podido decir eso. ¿Por qué se me acercan tanto las chicas? Mi camisa. Ay, 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 ay. Oh, maldad, oh, maldad, chito. Oh, maldad, oh, maldad. Lo siento, no hablo taca, taca. No puedes ser tan facero. No puedes. No puedes. No puedes. No puedes. No puedes. Esto va para los miembros. Ay, 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 qué bonito. Qué bonito. Para los miembros de mi canal, ¿eh? Esos espectaculares 10 personas. Hombre hermoso. El que hace bullying. En Estados Unidos. Uff. Uff. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Oh, my God. Oh, my God, chicos. El que recibe bullying en lata. El que recibe bullying en lata. Otro ley, vaya, otro ley. Uff, qué hueve. Me la pelan. ¡Oh! Frases matemáticas que enamoran a las chiquititas. Mi vida sin ti es como un vector sin punta. Tiene dirección. ¡Ah! Tiene magnitud, pero no tiene sentido. Qué bonito. Me pensaba que era una rima en plan... Quisiera ser pirata, no por el oro ni la plata, sino por el tesoro que escondes entre las patas. Quisiera ser algodón de consistencia suave y fina para hacerme tampón y meterme en tu vagina. Quisiera ser tornillo y tú mi tuerca para tornillarte todo el día que grites como puerca. Las rosas son rosas, el viento las mueve. Yo seré el seis y tú eres el nueve. ¡Ay! Me he asustado. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda!